Muy buenas gente aquí Vagot14 en un nuevo video de P6 Infinity Patch Y en el día de hoy les traigo un nuevo episodio de la Liga Argentina Continuamos en esta segunda ronda de esta temporada Continuamos en donde lo hemos dejado en el episodio anterior En el cual hemos perdido desgraciadamente frente a Racing 1 a 0 Que fue el cuarto partido que perdimos después de bastante tiempo Y por suerte le pudimos ganar a Gimnasia 2 a 0 Por lo menos para rescatar algún punto Y bueno hoy vamos a jugar dos partidos bastante interesantes Uno de ellos va a ser contra Banfield siendo visitante Y el otro va a ser frente a Vélez Un partido bastante curioso siendo locales Y bueno una cosa que no he mostrado muy seguido Ha sido la clasificación de goles y asistencia Está primero Marco Ruben de Rosario Central con 18 goles Benedito de Boca Juniors con 15 Y Mendoza de Huracán con 13 goles Además el resto tiene 12, 11, 10, 9 pues por ahí Nuestro mayor goleador es Diego Chávez con 8 goles O sea si metiera varios goles más estaría dentro del top de máximos goleadores Comienza el partido frente a Banfield amigos Vamos a ver que tal se nos va en esta ocasión siendo visitante Por favor tenemos que ganar para poder estar primero en la tabla Que va a ser dentro de 2000 años Pero bueno Rucullera que manda el pase ahora a Casierra La tiene Casierra por este lado Casierra que va Casierra que manda el pase A Barceló que llega a Barceló Llega a Barceló Pero no hay opción de pase por este lado No hay opción de pase Él pega a Barceló La manda al arco de Dios muchachos Y what the fuck What the fuck ¿Por qué el arco se ve así? ¿Talá? O sea Está en blanco y negro Parece no sé Un arco de fútbol sala Lo que sea Cuidado con este córner Por favor Los tiros esquina son muy peligrosos Por favor Capeli Uy De asco Lucero No marcó el primer gol del partido Lo que sea Pasó cerquita la pelota La verdad que tuvimos bastante suerte El pase en profundidad Para Matías Escudero Escudero ¿Quién la aguanta? Escudero que la mantiene Para Maná Maná que la tiene El pase para Kelaber Kelaber que manda el pase ahora A Barceló Uy El boliro hermano Qué atajada El arquero rival Casi gol de Barceló Muchachos O sea La verdad que un partido Por ahora bastante movido Barceló el pase para Villarroel Villarroel ahora para Rusculleda 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 Ay No puede ser Es que me apresuré Para pegarle Cuidado Cuidado Por favor Barceló Quitala 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 Osa Por favor Cobra Osa Y por favor No era Osa Y tarao No era Osa Y Pues tiene pinta No No era Osa Yo pensé que era Posición adelantada Pero al final Alexis Sosa Nos marca el primer gol Del partido La verdad que ahora Estamos empezando A tener un declive De victorias Amigos O sea Ay Nos empieza ganando Banfield No puede ser Yo pensé que era Posición adelantada Pero al final No pasó nada Rusculleda Que manda el pase A Guelabert Guelabert Para Rocculleda Rocculleda Ahora Para Villarroel Vamos Villarroel Vamos Villarroel Vamos Villarroel El pase para Barceló Gol 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 de Barceló Amigos Menos mal Al parece El gol del empate Al final del primer tiempo Menos mal Oco Por lo menos Terminamos los primeros 45 minutos Con un empate La tiene Maná Maná que manda el pase Ahora a Villarroel Villarroel Ahora para Barceló Vamos Barceló Barceló Ahora Barceló Ahora para Guelabert Gol 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 De Guelabert Amigos A los pocos minutos De comenzar El segundo tiempo Aparece El 2 a 1 Dimos vuelta El resultado Hasta ahora Con gol De Guelabert La tiene Alexis Sosa La tiene Sosa No, 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 no Quiten esa pelota No Uy, Ardente 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 Como te quiero De verdad Como te quiero Ardente O sea, sos un crack Por favor Quiten esa pelotita Quiten esa pelotita Quiten esa pelotita La tiene remedia Ahora Por favor Quiten esa pelota Muy peligrosa Casierra Uy, uy, uy Casi, casi Algo del empate Casi mete Fontana El segundo gol Pasó cerquita O sea Luis Ardente No se preocupó En tirarse Pero pasó muy cerca Eso sí Pasó muy cerquita Del palo Último minuto Que falta amigos Jorge Rodrigo La controla Para Soto Se termina El partido amigos Menos mal Hemos ganado Este encuentro Dos a uno Empezamos perdiendo Este partido Uno a cero Con gol de Alexis Sosa Pero al final Llegó el gol Del empate Y después En el segundo tiempo Llegó El gol De la victoria Menos mal Tres puntos Que nos llevamos Segundo partido amigos Ahora nos vamos a enfrentar A Vélez En nuestro estadio Vamos a ver Que tal se nos va En este partidazo Espero que podamos ganar Por favor Otros Tres puntos Tenemos que llevarnos Van a que la lleva Van a que la controla Para Martínez Martínez que manda el pase Ahora Adiós Chávez Vamos Chávez Se la quitaron Corner Y yo voy a sacarme Este gorro Porque la verdad No se ni por qué carajo Lo tengo puesto Chacón para Matricardi Matricardi El pase Regaladísimo Para Jorge Correa Bien Leonardo Corti Muy bien Muy atento Nuestro bolero suplente El pase para Martínez Amigos Martínez que controla Martínez que manda un pase Ahora a Digo Chávez Digo Chávez Para Chacón Gol Gol de Chacón Amigos Aparece El primer El primer gol De este partido Gol del número 20 Gol de Chacón Vamos Diego Chávez Ahora amigo Diego Chávez Para Martínez Va Martínez Por acá Martínez que la tiene Martínez que la lleva Martínez que la controla La controla Martínez Para Maná Uy Ay Ay Casi 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 Gol Muchachos Que gran pase De Maná Un gran pase Ahí O sea Pasó entre todos Los jugadores Y ahí Desgraciadamente Es que No tenía mucho ángulo Ahí Para Para marcar el gol Pero Fue una línea Jugada Fue una preciosa jugada La tiene Maná Por este lado Maná que la controla Para que la ver Que la ver Que la sigue teniendo Que la ver Que le manda el pase Ahora Martínez Martínez Para Maná Maná que la controla Maná para Chacón 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 Penal 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 Amigos Frente a Chacón Frente al autor Del gol Acá aparece La roja Para Benjamín Roja Directa Para el número 24 De Vélez Vamos muchachos Vamos muchachos Penal Y que van a patear Este penal Pues Chacón Me gusta Es un jugador Muy bueno Pero como quiero Que Diego Chávez Sea uno de los Mayores goleadores De la liga Pues va a patear Diego Chávez Me la ataja el bolero Pero Chávez otra vez Le pega otro penal Otro penal Otro penal No puede ser Pero what the fuck O sea What the fuck Que carajo pasa acá O sea O sea Un penal seguido De otro penal Bueno Otra oportunidad para Chávez Amigos Otra oportunidad para Chávez Gol Gol amigos Ahora si Diego Chávez Marca En esta segunda ocasión El segundo gol Para San Martín O sea Que carajo No pasa ahí loco O sea Dos penales seguidos O sea Primero fue penal Contra Chacón Lo pateó Chávez Lo atajó el barquero Y ahí en seguidita De esa atajada Apareció otro penal Y aquí Pues quisimos asegurar Con Chávez Tirando al medio Para marcar El 2-0 Frente a Bede Va Chávez otra vez La controla Chávez Perfecto Chávez Perfecto Chávez El pase para Maná ¡Mulazo! 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 ¡Que era jugada! ¡Que viejito! Chávez Y ahora marca El tercer gol Maná ¡Qué gran partido! La verdad Un gran, gran partido Y extraño también O sea Todo hay que decirlo Vamos Dios Chávez Vamos Chávez Vamos Chávez Chávez para Maná ¡Maná! ¡Uy no! Maná Maná Y no hay nada más ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! Ganamos el encuentro 3-0 Con gole de Chacón Chávez de penal Y Maná ¡Qué gran partido! Y muy extraño La verdad O sea Ha sido un partido Muy extraño O sea Dos penales Seguidos O sea Ha sido sin dudas Un día muy muy extraño Y además que estoy grabando este partido Siendo punto cero O sea Muy extraño todo Subimos al puesto número 2 amigos Ahora Rosario Central Tiene 3 puntos menos que nosotros Estamos cada vez más cerca De puntos con San Lorenzo Aunque hay puntos de diferencia Abismal San Lorenzo Perdió el partido Frente a Racing Menos mal que perdió Porque sinceramente Este equipo Está perdiendo muy poco Y este equipo Tiene que perder De alguna u otra manera Si queremos Que nosotros ganemos Bueno gente Hasta aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si así Denle al like Suscríbanse Si no están suscritos Al canal Que me ayudan muchísimo Hoy ha sido un episodio Muy muy extraño Sinceramente O sea Más que nada En el segundo partido Hubo un penal Y bueno Me la atajó el arquero Pero a continuación De esa jugada Apareció otro penal Que por suerte En esa segunda oportunidad Pudimos marcar Y bueno El siguiente episodio Amigos Comienza La copa de La copa argentina Que nos vamos a enfrentar A Boca Juniors O sea Vamos a ver Si en esta tercera oportunidad Podamos ganarle A uno de los equipos Más grande De esta liga Así que dicho todo esto Nos vemos En el siguiente video Chau 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 ¡Ah, no!